Las calles de la ciudad de San Carlos fueron tomadas este pasado fin de semana por las culturas y tradiciones de los municipios de Managua como parte del encuentro en Amor a Nicaragua, evento que es organizado por el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo a través de Lintur y las alcaldías andinistas. Es bueno e importante porque estamos haciendo buena mancuerna y sabiendo que nuestro río San Juan es pura 100% nicaragüense. Y gracias a la alcaldía de ustedes que invitó a todos los municipios de Managua para estar presentes en esta muestra cultural. Muy excelente lo que está haciendo el gobierno por promover la cultura y el turismo. Una de las expresiones tradicionales más emblemáticas del evento fue la imagen de Santo Domingo de Guzmán acompañadas de las populosas vacas culonas. Nosotros andamos representando la ciudad capital Managua con Santo Domingo de Guzmán. Esta es una pequeña muestra de la algarabía del pueblo Managua en las fiestas patronales de Santo Domingo. Orgullosa porque esta es una cultura que llevamos nosotros los capitanitos cada año. El desfile fue encabezado por los candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, los compañeros Johnny Gutiérrez y Dignabilés, donde destacaron la importancia de estos encuentros con las familias que permiten ese intercambio cultural y tradicional de los pueblos. Es impresionante porque efectivamente de eso se trata, de la Nicaragua de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de reunión. Era entonces Managua, por supuesto, y hemos tenido la suerte de tener dos departamentos del Pacífico. Posteriormente, en la Plaza Central de Malecón se llevaron a cabo una serie de actividades culturales, acompañadas de música popular, donde se demuestra una vez más todo ese derroche cultural del pueblo nicaragüense. Carlos Bravo, Multinoticias.